Y Lando Fino TV, televisión a otro nivel. Y Lando Matías, como que cuando ella tenía 17 años, que fue por primera vez a su plataforma, él como que estaba atrás de ella para majar y no precisamente ajo. Y no precisamente ajo. Pero bueno, vamos a ver parte de las declaraciones que ella dijo y luego ahí mismo, señores, vamos a ver la reacción de Chedi sobre el defensa de Yailin. Porque Santiago luego vino con un... Sí, claro. ¿No puede estar vivo de Chedi? Sí, en vivo. Santiago, que no lo vamos por cuestiones de copyright, no vamos a colocar lo que dijo Santiago. Pero que Yailin quería como estar con él, que Tecachi le hace mucho daño, que ella no aprovechó todas las oportunidades que Anuel AA le brindó, a diferencia de Karol G. Vamos a ver qué dijo Yailin y ahí mismo, cómo Chedi remató con Santiago Matías. Adelante. ¿Tú no crees? El otro año, ¿cuántas músicas saqué yo? Dos músicas. O sea, no entiendo. Ah, pero cuando yo era menor de edad, que tú querías estar tan tan conmigo, que yo te lo negué, es el dolor tuyo. Que antes de tu amiga que llegó al programa, me diste tu naranja una vez, que tú querías dar conmigo, yo con 17 años. ¿Por qué no dice eso? Que el dolor tuyo, que yo no tuve nada contigo. Creo que uno de los errores de Yailin fue confiarse en una persona que todo lo que estaba haciendo por ella, cuando le ayudó, cuando se hace padrino de su boda, y cuando le brinda todo el apoyo, la noche que ella llama, porque estaba siendo víctima de violencia, todo eso, él lo iba a tener guardado para poderla manipular. Así hacen los narcisistas. Ay, Yailin, yo soy tu salvador. Cuando tú estaba víctima de violencia, a mí fue que llamaste, yo te hice por ti, yo fui tu compadre. Pero, por otro lado, le tira el veneno. Tú te jodiste, tú no vas a paparte, estás enterrada, está jodiendo a Tecachi, y se la está llevando a ella de camino, porque está diciendo que Tecachi la está jodiendo, pero al mismo tiempo está diciendo que ella no es negocio. Porque tú eres una persona medicada, y un loco no puede querer salvar a otro loco. Cuántas mujeres víctimas de violencia no hay en este país, y tú lo que haces es que la AUPA en tu programa, Masha, menor de edad, igual que Yailin, no fue víctima de violencia. Hay muchísimas mujeres que tú AUPA en tu programa, que han sido víctimas de violencia, y tú no te preocupas. Tú eres salvador cuando quieres joder. Te enterraste de tu carrera, Tecachi te jodió tu carrera, tú no eres negocio, y si tú dices que yo te falté el respeto y que yo te acosé, acuérdate que Tecachi también lo hizo. Y si ella tenía 17 años, y supuestamente tú le tocaste la nalguita, no creo que ella se vaya a inventar eso. Si usted ha tenido actos delictivos, usted tiene que quedarse callado, hay teclas que mejor más papito, tú no la toques. Yo no estoy defendiendo a Yailin, yo estoy hablando aquí en nombre de todas las mujeres que hemos sido, y somos maltratadas por ti. A ti te han dado todas las oportunidades. Pero tú nada más eres exitoso con los chelitos que has conseguido, que ahora te has metido en un olio del diablo. Pero tú no eres exitoso por completo, porque tú no eres feliz ni eres querido. Yailin, por lo menos, es querida. Y yo te apuesto que si ponemos la lista de la gente con la que tú has tenido problemas, y con la que has tenido a Yailin, tú has tenido más problemas con todo el mundo. Yo insto a todos los artistas que tú lo quieras joder, que hagas lo que hizo Yailin. Porque tú, en este país, no representas nada a nivel artístico. Pues se va a gastar, tú no crees. Y yo al día, Chedi García, ha sido una mujer un poco maltratada por Santiago Matías. Tal vez aquí mucha gente diga que ella le tiene odio. Y sorprendentemente, señores, a pesar de todo esto, la gente ahora le dio, yo entro en los comentarios, en esa publicación, y la mayoría, por no decir todos los comentarios que vi, son a favor de Chedi García. En otros tiempos, ustedes saben que a Chedi, Chedi no tenía tasa de rechazo antes, y ahora, después que Santiago empezó a decir que ella le ha resuelto en la carrera a la hija, y todas esas cosas que en la plataforma de él también se han dicho, pues Chedi empezó a tener una tasa de rechazo. Y ahora podemos ver que todo el mundo la apoya con estas declaraciones. Gracias.